Muy satisfechos con la receptividad de los visitantes porque hemos visto un flujo permanente, mucho interés, o sea, hay optimismo, hay confianza. En la feria nosotros tenemos una oferta importante de proyectos, hemos tratado de asesorar mucho a los visitantes para que hagan su mejor inversión, para que hagan cuentas, aprovechen estas tasas de interés que tenemos en este momento tan atractivas. Tenemos nuevas entidades financieras que pueden otorgar ese tipo de crédito hipotecario, el complemento que tenemos en esta feria en la parte de insumos para remodelación o para que terminen esa vivienda que le entregan en Obra Gris, también ha sido de buen recibo de los visitantes. Estamos muy contentos, los comentarios de los expositores han sido muy positivos, sienten que la gente viene más informada, con claridad de lo que quieren buscar, con capacidad de comprar en lo que realmente están interesados. Gracias.